Los municipios que tengan el 70% de su población vacunada contra el COVID-19 podrán permitir que los ciudadanos circulen por los espacios públicos sin utilizar tapabocas. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Iván Duque, durante la apertura de la Feria de Turismo a Nato. Ya estamos por encima del 81% con una dosis, ya superamos el 65% con doble dosis y ya estamos superando los 8 millones de personas con dosis de refuerzo. ¿Qué queremos nosotros? Ir haciendo más abiertas ciertas medidas para levantar restricciones. Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento. Aquellos municipios cuya vacunación supere el 70% podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos. En aquellos lugares donde la vacunación esté por encima del 70%. ¿Eso para qué tiene que servir? Para que salgamos también todos rápidamente a cumplir esa meta como país. Nos falta poco para llegar a ese 70% como país, estamos en el 65% y hay ciudades que superaron inclusive el 70%. En esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70% vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Al momento de publicar esta nota, las autoridades de salud municipales no se han pronunciado respecto a este anuncio del presidente de la República. Sin embargo, a través de JCH Canal Digital conocimos que el 73% de la población sevillana ya se encuentra vacunada contra el COVID-19. Estaremos atentos a la información que imitan las autoridades municipales para saber desde cuándo se levantará la obligatoriedad del uso del tapabocas en espacios públicos. La magia y la fantasía se hacen realidad en Mix Sevilla. ¡Suscríbete al canal!